Piel Piel Seré el centro de atención que llenará su corazón Y yo le he robado su mejor momento Mil noches de locura y juro ante Dios con amor que no miento Le pude dar seguridad y superó su tempestad Con mi amor Y ya no soy un tronco que tumbó sedá Que acariciaba su triste verdad Soy un ladrón que ha hecho poesía Una vida vacía Y así llegó de repente la luz de sus ojos no me lo esperaba Tan solo me pedí amor que le abriera mis brazos Me necesitaba Fría, ella tenía muy fría su alma No le importaba y yo no tan solo quería sentirse adorada Seré el centro de atención que llenará su corazón Y yo le he robado su mejor momento Mil noches de locura y juro ante Dios con amor que no miento Le pude dar seguridad y superó su tempestad Con amor Con amor Con amor Toda allá Eso es Cría 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 Ella tenía muy fría su alma, en silencio ella lloraba, pedía un amor. He robado su mejor momento, ella tenía muy fría su alma, mil noches de locuras, mil noches de amor, y por eso yo le dije así. Ella tenía muy fría su alma, soy el ladrón que te ha hecho poesía en tu vida vacía. ¿Y quién les canta? Roberto Lumeo. Con un grito y con un llanto tiene su alma vacía, pidiendo ya más ternura para que llene su vida. Y se sentía fría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!